De los activistas la primera se llama Juana Dolores, poeta y activista de izquierdas, ha sido condenada a pagar 300 euros de multa por haber escupido y amenazado de muerte a integrantes de Vox de una mesa informativa del partido. Esto ocurrió el 15 de marzo de 2023. Lo que les dijo la activista fue lo siguiente, no deberíais de existir, la clase trabajadora está hasta los cojones de vosotros, putos fascistas, os vamos a matar a todos. Después un separatista radical obligado también a pagar 240 euros por decir lo siguiente, pim, pam, pum, que no quede ni un. Dentro de un rato vendré con más gente y os quemaremos la carpa. Esto ocurrió en el año 2021. Vemos por enésima vez como cada día hay más amenazas de muerte y todo tipo de vejaciones a personas que piensan de manera diferente al resto. También hay muchísima censura por parte del gobierno y medios para la gente de Vox o personas que no estén en el mismo barco que Sánchez. Nada tiene que envidiar la maquinaria pro-Greywout con la santa Inquisición que hubo no hace mucho en la Tierra y que en España se abolió en el año 1834. No hace ni 200 años de esto. Se nota desde tiempos inmemoriales lo atrasada que España ha estado siempre y demuestra la maldad de muchos españoles que quieren la destrucción de su propia patria.